¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos muchas novedades en Daules, pero con un vídeo muy cortito, ¿vale? Acaban de sacar un teaser, los de Daules, el Hostigar Justice, en el cual, bueno, vamos a ver muchas cosas de las que se va a venir mañana. Mañana, ¿por qué mañana? Porque hoy es viércoles 25, mañana 26, van a meter la nueva actualización, en la cual vamos a poder ver un montón de cosas, nuevos cambios, van a meter la nueva Omnicel, que ahora os explicaré un poco después de ver este pequeño teaser. De hecho, vamos a ver el teaser y luego vamos a ir comentándolo poquito a poco y os voy a comentar todo lo que se va a venir para el día de mañana, que va a ser espectacular. Bueno, ahí tenemos a los... bueno, nuevo acampamento, batalla, refinería, Ignia. Ok, nuevo acampamento, nuevo pase de cacería, la justicia de Hostigar. Eso va a ser un gesto. Más objetos, previsión, de recompensas, actualización de los repeaters. Muy bien. La nueva Omnicel, la tempestad. Ahora os explicaré cómo funciona. Vale, día 26 del 2021. Y aquí tenemos hasta un nuevo personaje, que seguramente estará en el Rushgate. O al menos eso me imagino yo. Bien, entonces, resumiendo un poco, tenemos la nueva temporada, ¿no? Que vienen los de Hostigar, Hostigar Justice, ¿no? Vienen aquí todos con sus repeaters, sus historias y demás. Y el caso es el siguiente. Tenemos nueva Omnicel, que es la nueva Omnicel. De hecho, vamos a verlo por aquí, por el vídeo. Os explico cómo funciona, ¿vale? De hecho, ya lo veremos tranquilamente, pero bueno. Aquí estamos, ¿vale? Ahí lo tenemos, para que cargue la imagen. Vale, aquí esta es la nueva Omnicel. La nueva Omnicel, básicamente, funciona con los esquives. Es decir, esquivando los ataques de los Behemoth. Vamos a ir a, como lo que viene a ser en el caso de Disciplina. Vamos a ir cargando, a la vez que esquivemos. Cuando no, cuando esquivemos bien un ataque. Vamos a ir cargando unos rayitos, ¿no? Un simbolito de un rayito, que van a ser unas pequeñas cargas. Que luego, a su vez, esas cargas vamos a poder utilizarlas. Para dasear contra el Behemoth. Y golpearle y hacerle daño, como si fuese la legendaria Eléctrica. Así que, lo que vamos a hacer es. Que, como bien hacemos con la Unicelula de Disciplina. Que es, cuando te hacen el ataque. En el ataque hacemos el par y esquivamos. Y se nos van cargando puños. En este caso van a ser imágenes de rayos. Que se van a ir cargando a la vez que vayamos esquivando. Y esto nos va a permitir que luego, cuando combinemos 4 o 5 cargas. Las que nos permitan poder ir utilizando de una en una esas cargas. Y poder hacer daño al Behemoth. Con esas cargas vamos a poder stunear a los Behemoth. Pues ya sabéis, cuando nos hacen esos ataques en los cuales podemos derribarlos. Y bueno, parece bastante interesante. Habrá que probarla. Y a su vez, cuando vayas esquivando, te va a ir dando una bonificación de movimiento. Lo que te permitirá, pues bueno, ser bastante más rápido a los alrededores. Sobre todo, con hachas y cosas así, va a venir bastante bien. Y luego, viene este dash. ¿Qué se puede hacer contra el Behemoth? Que evidentemente, contra los Embermanes, pues les podemos derribar sin ningún tipo de problema. Pero aquí se queda todo épico, ¿eh? Todo épico aquí. Mira, que se le come, que no, que va con el dash ahí a tope con la copia. Vale, pues el caso es ese. Luego, se nos vienen los repeaters. Los repeaters, que bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos ponen y demás. Nos cambian todo el pase de temporada. En el cual, pues bueno, veremos a ver qué regalito nos pone. Luego, hay un gesto que se ve aquí en el vídeo. Que se sienta como en un trono, este de aquí, ¿vale? Creo que va a ser un gesto, si no me equivoco, en el cual vamos a poder utilizar nosotros y conseguirlo. Me imagino que será con el pase de élite, seguramente. En el que actuarito lo dudo bastante. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Para sentarnos aquí en el trono, plan volador. Somos la capitana y esto es lo que hay. Y bueno, pues se vienen cambios de las células. Se vienen cambios de las omnicel. Se vienen cambios de daño. Se vienen cambios de muchas cosas que iremos viendo poco a poco, ¿vale? El vídeo durará 48 segundos. Creo que no me merece la pena mucho más estirar esto. No sé si aguantar un poco el vídeo, porque seguramente esta noche saquen las notas del parche y demás si se puedan ver. Pero bueno, yo creo que podemos hacerlo en dos partes, ¿vale? Porque de aquí a que saquen las notas del parche seguramente pase bastante tiempo. Así que yo voy a renderizar este vídeo cortito para vosotros. Habéis visto el teaser conmigo. Está bastante bien. Se viene una nueva facción. Hay nuevos mapas en los cuales nos ponen, si no recuerdo mal, por aquí. A ver, lo ponemos aquí justo. Nuevo campo de batalla. La refinería Inia, es decir, una nueva zona, una nueva isla. Recordad que para desbloquear la omnicélula, primero tenéis que ir al mapa que tenemos, ¿vale? Al mapa que tenemos para desbloquear la senda del Slayer. Lo desbloqueamos ahí y luego tenemos que ir a donde están las omnicélulas y poder craftearlas, ¿vale? Donde compramos todas las células y demás. Que nunca me acuerdo del nombre... El nombre de ese tío. Es increíble, tío. Se me olvida siempre el robot este. Se me olvida. Bueno, da igual. Seguro ya me estoy poniendo por los comentarios. Y ya está. Y luego, bueno, pues nuevo pase de cacería. La justicia de hostigar. No hay mucho más que decir aquí. Y a su vez, bueno, pues nuevos ítems en la tienda para que podamos conseguir y demás. Aquí tenéis las armas de temporada. Que yo creo que, bueno, ya las iremos viendo. No vamos a decir cosas por adelantado. De hecho, aquí nos enseñan bien. Los repeaters, como ya hemos dicho. Que les dan una vuelta de tuerca. Y a ver qué tal. Había unos que he visto que me han molado. Y he dicho, uuuh, esos me molan. A ver. Había unos que me molaban. Vale, yo creo que eran justo esos. A ver, que pasan súper rápido. Estos. Estos, pues, ha habido un momento en que he dicho, uuuh, parece que molan, ¿no? Y luego ya ahí los otros, man, ni para ti ni para mí. Y ya, la nueva célula de la tempestad. Que como veis, cuando esquiva el ataque. Pues es cuando se activan ese tipo de cargas que vamos a tener. Igual que ya os digo. Igual que tenemos el dibujo del puño. Con la unicel de disciplina. Vamos a tener el dibujo de un rayito. Con esta unicel de tempestad. ¿Vale? Que cada vez que esquivemos se va a hacer una carga. Y cuando tengamos cuatro o cinco. Pues podremos ir utilizándolas poco a poco. Para ir atacando al Begemuth. Y haciéndole daño. Rompiéndole partes. Incluso estuneándole. O sea, que se viene de todo un poco. Y luego ya a su vez. Pues bueno. Nos ponen que es para el día 26. ¿Vale? Así que ya está. Lo tenemos aquí. No me enrollo más. ¿Vale? Seis minutitos. Siete. Yo creo que está bastante bien. Para dar información cortita. Confisa y precisa. Así que nos vemos cuando pongan las notas del parche. Esas cositas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao. Dale a like. Y suscríbete. Porque de aquí a nada. Seguimos comentando los nuevos cambios. Adiós.